Música Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del sistema único de admisión de las universidades tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Muy buenas tardes a todos. Agradecemos a la Universidad Católica Silva Enríquez por su gentil auspicio. Bueno, hoy día vamos a seguir entonces con la clase de inequaciones. Vamos a avanzar un poco más en la profundidad de lo que hemos estado revisando. De la clase anterior, vimos entonces las representaciones de la desigualdad. Vimos cómo se podían ver mediante tres formas distintas. Vimos también cómo resolver inequaciones y también cómo modelar situaciones con inequaciones. Es decir, cómo a partir de un problema poder plantear la inequación y entonces poder resolverlo. Como objetivo de esta clase entonces tenemos principalmente el resolver sistemas de inequaciones de una o dos variables. Vamos a ver ambos casos y la idea es poder entonces ver métodos de cómo resolverlas. Lo que vamos a utilizar en esta clase que es importante manejarlo es la resolución de inequaciones que es lo que vimos en la clase anterior. Vamos a ver cómo graficar una recta, que es en general cómo realizar el gráfico de una función. Se aplica casi lo mismo. Y también cómo resolver sistemas de ecuaciones. Vamos a usar algo muy propio del sistema de ecuaciones. Así que va a ser importante recordarlo también en esta clase. Tenemos entonces el sistema de inequaciones, que es básicamente un grupo de dos o más inequaciones con un conjunto de solución. Normalmente lo que vamos a revisar son dos inequaciones, pero para más inequaciones se aplica básicamente el mismo principio. Para resolverlo, lo que recomendamos es principalmente encontrar las soluciones por separado de cada una de las inequaciones. Y luego ver la intersección de los conjuntos de solución. Entonces, si tenemos por ejemplo dos inequaciones en este sistema, encontramos cada una de las soluciones y luego intersectamos esas soluciones para ver qué obtenemos. Y tenemos acá el primer ejemplo. Resolver el sistema compuesto por las inequaciones 3x menos 4 mayor que 11 y la otra inequación 2x más 1 menor que 17. Entonces, como en la clase pasada nos dedicamos a revisar cómo resolver inequaciones. En este caso lo vamos a hacer un poco más rápido, porque la idea es centrarse en el sistema probablemente tal. Tenemos entonces, el primer paso es resolver cada inequación por separado. La primera inequación, que sería 3x menos 4 mayor que 11, lo que hacemos entonces es sumamos 4, nos queda 3x mayor que 15, y dividimos por 3. Con lo que nos queda que x es mayor que 5. Y ahí estaría entonces la solución de la primera inequación. Ahora la segunda inequación, lo que hacemos básicamente es 2x más 1 menor que 17. Resolvemos restando 1 primero, nos queda 2x menor que 16, y al dividir por 2 nos va a quedar que x es menor que 8. Y tenemos entonces ahí las dos soluciones para las dos inequaciones. Siguiente paso entonces, una vez que tenemos estos resultados, graficamos ambas soluciones en la misma recta numérica. Ya entonces, los números que tenemos acá son el 5 y el 8, los ubicamos obviamente en el orden respectivo, primero el 5, después el 8. Y vemos x mayor que 5, por lo tanto son todos los valores que van desde el 5, sin contarlo, en adelante. Este, que es lo que está representado acá entonces por la flecha azul, y recordamos que círculo no pintado para cuando no está incluido el número. Es decir, en este caso es estricto el mayor que 5. Por otro lado, tenemos x menor que 8. Por lo tanto, la solución para esa inequación sería los números que van desde el 8, sin contarlo, hacia la izquierda, porque son los menores que 8. Y ahí tenemos entonces ambas soluciones graficadas en la misma recta, y como nos decía entonces los pasos a seguir, lo que tenemos que hacer ahora es graficar, o sea, perdón, intersectar estos gráficos. Y vemos que la intersección entre estos dos, es decir, aquella zona en que se cumplen ambos criterios, es justamente la que está entre 5 y 8. Es muy importante graficarlo, no quedarse con que siempre va a ser entre los dos números, porque no es así. De hecho, vamos a ver un ejemplo que no pasa eso. Ya en este caso, graficamos y vemos que la intersección es justamente lo que está entre 5 y 8. Pero para eso es importante graficar primero, para poder observarlo sin problemas. Hacemos la intersección entonces, en este caso, representado por este rectángulo gris, que está demarcando la zona entre el 5 y el 8. ¿Ya? Entonces, la solución va a ser todos los números que estén entre el 5 y el 8, como ambos son círculos no pintados, quiere decir que no se cuenta ni el 5 ni el 8. Si lo quisiéramos representar como un intervalo, son los números entre el 5 y el 8, corchetes abiertos en ambos casos, porque no está considerado ninguno de los dos. No se cuenta el 5, no se cuenta el 8. Y algebraicamente lo podríamos escribir como que el X es mayor que el 5 y a la vez menor que el 8. O que el X está entre el 5 y el 8, sin contar ninguno de los dos. ¿Ya? O sea, la idea es básicamente resolver cada inequación por separado, graficar ambas soluciones en la misma recta, y una vez que tenemos el gráfico de todas las soluciones, intersectar. ¿Ya? Básicamente viendo qué áreas son compartidas, qué zona es compartida. Ahora entonces, un segundo ejemplo. Un segundo ejemplo, entonces, en el que tenemos X más 9 es menor que 3. Y el otro, 2X menos 1 es menor que 1. A partir de eso, entonces, realizamos básicamente los mismos pasos. En el que tenemos, primero que resolver la primera inequación. X más 9 es menor que 3. Al restar 9 a ambos lados, nos va a quedar que X es menor que menos 6. Por otro lado, la segunda inequación, nos va a quedar que 2X menos 1 es menor que 1. Así que, sumamos a ambos lados 1, nos queda que 2X es menor que 2. Y al dividir por 2, nos va a quedar que X es menor que 1. Tenemos también entonces nuestras dos soluciones. Como siempre, en matemáticas es muy importante ser ordenado para saber lo que uno está haciendo. Ya en este caso, yo estoy usando colores para que sea mucho más fácil diferenciarlo. Pero cuando uno está apurado, sobre todo en las pruebas, es importante tener un método que les sirva a ustedes para poder siempre estar diferenciando qué soluciones cada uno. Porque a veces esos detalles son los que van a influir en que no tengamos problemas en encontrar la respuesta. Siguiente paso entonces, una vez que tenemos las soluciones, las intersectamos. Primero las graficamos. Tenemos entonces en azul la primera respuesta, X menor que menos 6. Entonces tenemos el menos 6. Y desde ahí hacia la izquierda, porque son los menores que menos 6. Y en el caso rojo, la segunda solución, los que X que son menores que 1. Entonces desde el 1 hacia la izquierda, también sin contar el 1. Y en este caso vemos que el área de intersección no es la que está entre estos dos. Porque acá no hay nada azul. El azul va para allá y el rojo va para allá. Es decir, donde cumplimos con ambas cosas, cumplimos desde el menos 6 hacia atrás. Con otras palabras, los números que cumplen con ambos criterios son los que son menores a menos 6. Todos los números que están a la izquierda del menos 6 cumplen con ambas condiciones a la vez. Ser menores que menos 6 y ser menores que 1. Y esa es básicamente la condición que uno está buscando en un sistema de inequaciones. Que se cumplan todas las condiciones, o sea, todas las inequaciones a la vez. Por eso realizamos una intersección de estas soluciones. Una forma que les pueda ayudar tal vez, si es que por ejemplo no estamos usando colores. Sería achurar. Por ejemplo, la primera la achuran hacia la izquierda. La segunda la achuran hacia la derecha. Y aquella zona que esté achurada hacia los dos lados es su zona de intersección. Y eso en general es uno de los métodos que uno más utiliza gráficamente. Entonces vemos que la intersección es desde el menos 6 hacia la izquierda sin contar el menos 6. Esa parte es muy importante, sobre todo para aquellos que tengan pruebas de alternativas. En los que a veces la sutil diferencia de poner ese corchete abierto o cerrado puede estar en alternativas distintas. Y obviamente hay que tener mucho ojo en poder elegir sin problemas. Desde acá entonces tenemos desde el menos infinito hasta el menos 6. Sin contar el menos 6 porque ya veíamos que este era un círculo no pintado por ser estrictamente menor. Y nos queda entonces entre menos infinito siempre corchete abierto para el caso de los infinitos. Y hasta el menos 6 también corchete abierto. Y en el caso algebraico nos quedaría entonces que sería x menor que menos 6. Porque son todos los valores menores que menos 6. Entonces básicamente esa es la forma de ir resolviendo sistemas de inequaciones. Resolver cada inequación por separado. Todas las que hayan normalmente son dos. Pero hay casos en los que pueden aparecer más de dos. Se grafican en la misma recta numérica siempre y cuando sea de una sola variable. Y luego de graficarla se ve en qué zonas se están cumpliendo todas las condiciones. Y una vez que tenemos eso resuelto podemos ya pasar a escribirlo de otras formas. Por ejemplo como intervalo o también de la forma algebraica. Recuerden que es muy importante saber poder pasar desde la forma gráfica a la de intervalo y la algebraica entre ellas sin ningún problema. Sobre todo pensando posiblemente en pruebas en especial donde hay alternativas. Puede que llegue a una respuesta específica pero la alternativa esté planteada de otra manera. Entonces a continuación la idea es que ustedes desarrollen los siguientes ejercicios. Son tres sistemas de inequaciones. Y para eso la idea es que les demore más o menos dos minutos cada uno. Entonces en seis minutos voy a revisar estos seis sistemas de inequaciones. Seis minutos y los revisamos. Partimos entonces con el ejercicio A. Tenemos ahí el sistema 2x más 1 menor que 15 y 2x menos 4 mayor que 2. Nuevamente resolvemos cada inequación por separado. La primera que aparece acá. Restamos 1 nos queda 2x menor que 14. Y después al dividir por 2 nos queda que x menor que 7. Por otro lado la segunda inequación es 2x menos 4 mayor que 2. Y 2x nos va a quedar entonces mayor que 6 si es que sumamos 4 a ambos lados. Al dividir por 2 nos queda que x mayor que 3. Desde aquí entonces lo que nos va a quedar es que los x menores que 7, lo que está representado en azul, son desde el 7 hacia la izquierda. Todos los valores sin contar el 7 hacia la izquierda. Y acá en rojo, que sería la solución de la segunda inequación, x mayores que 3. Por lo tanto, desde el 3 sin contarlo hacia la derecha. Y ahí vemos entonces que la intersección sería justamente la zona entre 3 y 7. Insisto, no siempre es la zona entre los dos números. Vimos recién un caso en que puede ser solamente hacia uno de los dos lados. Va a depender de cómo esté graficado. Entonces acá la solución, en el caso de una solución como intervalo, es entre 3 y 7 sin contar ninguno de los dos. O sea, ambos con corchete abierto. Algebraicamente sería el x entre 3 y 7. O 3 menor que x menor que 7. Sin contar ninguno de los dos. O sea, desigualdad estricta. Misma idea en todos los casos. Si es que se hace más difícil a continuación, es más que nada por la dificultad algebraica. Pero el procedimiento es el mismo en todos los casos. Siguiente ejercicio. Ya, aquí entonces, mucha atención. Primero hay una ecuación. 5 menos x menor que 4. Lo que hice yo aquí entonces fueron las cosas que dije que se podía hacer. Restar 5. El 5 es positivo. No tiene ningún signo adelante del 5. Así que vamos a restar 5. 4 menos 5 nos queda menos 1. Y ese menos x sigue siendo menos x. Por lo tanto, nos quedaría menos x es menor que menos 1. Lo que queda hacer a continuación entonces, como el x tiene que quedar positivo, es multiplicar a ambos lados por menos 1. Menos x por menos 1 queda x positivo. Menos 1 por menos 1 es 1 positivo. O si lo quieren ver de otra forma, es cambiar los signos a ambos lados. A la izquierda y a la derecha cambiamos el signo. Como ambos eran negativos, ambos quedan positivos. Pero recordando que en inequaciones, si multiplicamos por un número negativo, se cambia el símbolo, que antes era menor que, ahora pasa a ser mayor que. Y con eso hay que tener especial cuidado porque si no estamos acostumbrados a trabajar con inequaciones, es lo que usualmente se nos pasa. La segunda inequación, 3x más 1 mayor que 7, restamos 1, 3x mayor que 6. Y al dividir por 3, nos queda aquí x mayor que 2. Nos queda entonces la misma recta, los valores 1 y 2. Ah, a todo esto yo, para facilitar la explicación, elegí siempre números enteros. Pero, cuando no les quedan números enteros, por ejemplo, les quedan fracciones, tienen que siempre ubicar en el orden correspondiente a la recta numérica. Los menores a la izquierda y los mayores a la derecha. ¿Por qué hago énfasis? Porque si tienen dos fracciones y no saben cuál es mayor o cuál es menor, tienen que averiguar eso primero antes de graficar. Para que siempre el menor esté a la izquierda y el mayor a la derecha. Si no, el gráfico puede salir cualquier cosa. De acá entonces, los x mayor que 1, entonces tomamos desde el 1 sin contarlo, hacia la derecha. Y los x mayor que 2, desde el 2 sin contarlo, hacia la derecha. Por lo tanto, los que cumplen con ambas condiciones, son todos los que están desde el 2 sin contarlo, hacia la derecha. En modo de intervalo, sería desde el 2 hacia el infinito. O, en la forma algebraica, todos los x que son mayores que 2. ¿Ya? Entonces, como les decía, la dificultad yo creo que puede haber estado más que nada en la parte algebraica. Pero el procedimiento es exactamente el mismo siempre para resolver este tipo de sistema. Vamos entonces con el tercero. Tenemos acá la inequación. 3x menos 1 mayor o igual que x más 1. Al resolverlo, hice dos cosas en un paso. Sumé 1, entonces acá me queda 2 a la derecha. Y resté x. Entonces acá me queda 2x. 2x mayor o igual que 2. Al dividir por 2, me queda que x es mayor o igual que 1. La segunda inequación. La segunda inequación. x más 1 mayor o igual que 2x menos 1. También hice dos pasos. Y aquí hice una diferencia porque, como les dije, hay más de una forma de hacerlo. Y hay que tener también especial cuidado con esto. Acá yo sumé 1. Me quedó entonces 2, pero a la izquierda. A la izquierda me quedó el 2. Y resté x con el objetivo de que me quede el x positivo de inmediato. Pero, tiene el problema o el inconveniente de que no están acostumbrados a que el x me queda, en este caso, a la derecha. Entonces, o están, o tienen que tener especial cuidado en mirarlo de esta forma, o cambian y lo dejan expresado con el x a la izquierda. Teniendo ojo de que x es menor o igual que 2. Por lo tanto, si yo lo cambio de lugar, tendrán que mantenerse esa desigualdad. x menor o igual que 2. Entonces, siempre ojo con esos cambios. Y si no, lo que pueden hacer es lo que hicimos recién en el ejercicio anterior. Restar 2x y acá el x va a quedar negativo. Y al final, llegamos a la misma solución. Pero, ojo, ahí entonces con ese cambio, tener siempre cuidado. Si es que están acostumbrados a leer el x a la izquierda, déjelo a la izquierda, pero manteniendo la simbología como corresponde para el x. Tenemos entonces, x mayor o igual que 1. Por eso aquí entonces está marcado, porque puede ser 1. El círculo queda marcado y desde ahí hacia la derecha, porque son los que son mayores que 1. En el caso de la segunda solución, sería x menor o igual que 2. Está incluido, por lo tanto, el círculo pintado hacia la izquierda. Vemos donde se intersecta. Se intersecta entonces en la zona que está justo entre 1 y 2. ¿Sí? Entonces, la respuesta sería que es el intervalo entre 1 y 2. Y ahí nos va a quedar entonces algebraicamente que va a ser x mayor o igual que 1 y menor o igual que 2. Y esa va a ser básicamente entonces la solución para este sistema. Mismos procedimientos siempre. Entonces, cualquier duda, con esto planteala lo antes posible para poder resolverlo. En general, tienen que tener ojo cuando plantean los sistemas y diferenciar cuando sea de una variable o más de una variable, que es lo que vamos a ver ahora. Estos son siempre de una variable, en donde la variable o la incógnita es el x. Y en esos casos podemos ocupar esto, que es directamente graficar en la recta numérica. Pero hay que ver qué ocurre entonces en los siguientes casos. Hay casos especiales. Básicamente, es posible que al resolver un sistema, uno se encuentre con alguna de estas dos situaciones que son especiales. Son distintas al resto. Un posible caso especial que uno pueda encontrar es que, por ejemplo, tengo, llego a esta solución. Que x es menor que a para una inequación, x mayor que b para otra inequación. ¿Qué hacemos? Graficamos. Vemos entonces los menores que la a, sin contarlo en este caso, mayores que b, sin contarlo. Y vemos que no hay nada de intersección. Ya, por eso le digo que es importante graficar, no quedarse con la idea de que es el área entre a y b. Sino que es importante graficar primero. No hay intersección, porque aquí se van a hacer la derecha, aquí se van a hacer la izquierda. Y no hay en ningún momento un solape de estas áreas. No se intersecta. Como no hay intersección, la respuesta entonces es que no hay un valor de x que satisfaga a las inequaciones. O que la respuesta es el vacío. Habíamos visto esto en la clase anterior. El símbolo de vacío. Que representa básicamente que el x no puede ser reemplazado por ningún valor que cumpla con todas las condiciones. Por otro lado, si es que llegamos a una solución que nos dice x mayor o igual que c. Y otra solución que nos dice x menor o igual que c. El gráfico sería, en rojo, x mayor o igual que c, contando el c. Y x menor o igual que c, contando el c. La única intersección en ese caso es el c. Por lo tanto, la respuesta en ese caso es un número o un valor que es solamente el c. No es todos los reales porque la única intersección es ese valor. Y en general, como hemos visto en los ejemplos anteriores, las soluciones son conjuntos. Y como son conjuntos, normalmente son infinitos. Pero en este caso es un valor único. Y ahí tenemos entonces estos dos casos especiales. Siempre podemos corroborar una solución reemplazando. Voy a volver al caso anterior que habíamos resuelto. Por ejemplo, aquí vemos que... No voy a ver un caso que sea más simple, para no complicarlo. No voy a ver el primer caso. Ya. Aquí nos dice que la solución son entre 3 y 7. Toda la solución es posible, ¿cierto? Por lo tanto, un valor como 4 debería cumplir con ambas inequaciones. Si yo reemplazo por 4, 2 por 4 es 8. 8 más 1 es 9. 9 es menor que 15. Cumple con la primera. Teníamos 4. 2 por 4 es 8. 8 menos 4 es 4. 4 es mayor que 2. Cumple con la segunda. Por lo tanto, cualquier número que yo tenga acá, entre el 3 y el 7. Cualquiera. No solamente los enteros. Las decimales, las fracciones, todo lo que esté entre medio de 3 y 7. Sin contar estos dos valores, va a cumplir con ambas inequaciones a la vez. Esa es como la gracia, entonces, de poder resolver sistemas. Y ahora, entonces, sería cómo pasamos de un problema, un enunciado, a una inequación y poder resolverlo. Entonces, como siempre, vamos a hacer los cuatro pasos que hemos estado revisando para poder observarlos sin mayores problemas. Primero, siempre es leer con cuidado las veces que sea necesario para entender bien y a cabalidad el problema. Dice, Juan desea ir con sus amigos de paseo y han juntado 20.000 pesos hasta ahora. Una opción es ir al cine, donde la entrada cuesta 3.000 pesos y le sobra dinero. La otra opción es ir al teatro, donde la entrada tiene un costo de 3.500, pero no tienen dinero suficiente para todos. La pregunta es, ¿cuántos amigos van con Juan? Entonces, a partir de este enunciado, la idea es que ustedes puedan establecer, dado el caso de un sistema de inequaciones, resolverlo y poder contestar a la pregunta. Primer paso, entonces, leer con cuidado y tener todo claro. Datos. Monto juntado hasta ahora, 20.000 pesos. La entrada al cine cuesta 3.000. La entrada al teatro cuesta 3.500. Quien no sabemos, recordemos que usualmente la incógnita, que es nuestro X, está asociado a la pregunta. La pregunta directamente dice, ¿cuántos amigos van con Juan? Entonces, la incógnita es la cantidad de amigos. Ojo aquí, que va a ser sobre todo importante en la respuesta final. La cantidad de amigos en total, porque aquí van a ir todos al cine o al teatro. Por lo tanto, estamos incluyendo a Juan en este X. Entonces, cantidad de amigos es el total de los que van a ir. Paso 2. La estrategia. ¿Qué conviene hacer acá? Bueno, como les he dicho otras veces, aquí por el contexto es más obvio a lo mejor que es hacer un sistema de inequaciones. Pero en general, es la práctica la que nos va diciendo qué hacer. Si es que ustedes están en una prueba con más de un contenido, tal vez un poco más enredado de descifrar qué usar. Y por eso es la práctica la que uno le dice qué usar en cada caso. Aquí entonces vamos a plantear un sistema de inequaciones y lo vamos a resolver. Para el cine, sabemos que cada entrada vale a 3.000. Entonces, 3.000 por la cantidad de amigos que vayan a ir, tiene que ser hasta 20.000, porque sabemos que les alcanza. Si es que van al cine, les sobra dinero. Por lo tanto, debe ser un menor que. No menor igual, menor, porque les sobra. Ya no dice que les alcanza, sino que les sobra. 3.000 por la cantidad. En cambio, si van al teatro, dice que no les alcanza, no tienen dinero suficiente. Por lo tanto, 3.500 pesos por cada una de las personas que van, no les alcanza con los 20.000. O sea, el monto entre todos los amigos multiplicado por los 3.500 es mayor que 20.000. Por eso no les alcanza. Resolvemos entonces este sistema. Primera inequación, 3.000x es menor que 20.000. Al dividir por 3.000, nos queda que x es menor o igual, menor, si es que lo ajustamos a lo que dije recién, a 6.67. Eso está aproximado porque es 6.6 periódico, pero 6.67. La segunda inequación, 3.500x mayor que 20.000. Al dividir por 3.500, x es mayor que 5.71. Y ahí nos queda entonces el gráfico de esta solución, que sería mayor que 5.71, menor que 6.67. Por lo tanto, el área que intersecta esto es el que está entre estos dos valores. Y tendríamos como respuesta entonces que todos los x entre 5.71 y 6.67 satisfacen el sistema de inequaciones. Pero no quiere decir que respondan a la pregunta. Por eso es importante el cuarto paso. La pregunta es, ¿cuántos amigos van con Juan? Si son cantidad de personas, no pueden ser decimales. Tiene que ser un entero. Y el único entero que está entre estos dos valores es el 6, que es mayor que 5.71 y menor que 6.67. Por lo tanto, x es igual a 6 para efectos del problema. Y como van 6 amigos, Juan va con 5 amigos, porque estamos contando también a Juan. Entonces, es importante poder tener claro siempre el contexto. No quedarse solamente con la resolución del ejercicio, sino que siempre poder ver el contexto para poder responder sin problema. Pasamos entonces ahora al sistema de inequaciones con dos variables. Esto es distinto a lo que han hecho otras veces a lo mejor, pero la idea es más o menos la misma. Acá hay una serie de pasos más que nada para que sea más ordenado al poder realizarlo. Primero, se elige una variable, porque vamos a tener dos variables o dos incógnitas. Se elige una de ellas y se despeja en todas las inequaciones. La misma. En general vamos a elegir la i. Despejamos la i siempre. Segundo paso. Se grafica la recta asociada a la inequación. Vamos a ver cómo hacerlo, pero vamos a tener aquí en este caso rectas. En vez de lo que teníamos antes, que era solamente la recta numérica, ahora vamos a tener rectas en el plano cartesiano. Tercero. Se asocia un área, solución, a cada inequación según la desigualdad. Vamos a ver que lo que viene ahora es, más que nada, elegir un área o un sector de la recta. Hacia arriba, hacia abajo, vamos a ver cómo se hace eso. Y cuarto paso, conjunto solución final, va a ser la intersección entre las áreas que hemos elegido recientemente. Entonces esto posiblemente se entienda más como un ejemplo. Tenemos ahí un sistema de inequaciones con dos variables o dos incógnitas. La primera, i más 2x es mayor que 2, y la segunda, i menos x menor que 1. ¿Qué hacemos primero entonces? Como decía, el primer paso es despejar. Bueno, normalmente elegimos la i para despejar porque es lo que estamos habituados de hacer. Cuando uno tiene funciones o rectas, normalmente la x es la que está acompañada por otras cosas y la i queda sola. Y así en general es más fácil poder realizarlo. Tenemos entonces, de la primera inequación, si despejamos el i, nos quedaría al restar 2x, que i es mayor que 2 menos 2x. Y nos queda entonces ahí nuestra inequación con el i despejado. Siguiente paso, graficar. Graficamos la recta. Para graficar la recta, recordemos que lo que hacemos es en general lo mismo que con funciones. Elegir, hacer una tabla con x y con y, donde elegimos los x. Y en el caso de la recta sobre todo, puede ser más sencillo elegir, por ejemplo, menos 2 o menos 1, 0, 1. Y trazar una recta. ¿No? Se reemplazan esos valores y se obtiene el i y ahí tenemos los puntos entonces necesarios. Es lo mismo que hicimos en las clases pasadas para poder graficar. En donde la recta que estamos graficando en este caso es con un igual. No se puede graficar con un mayor que. Graficamos la recta i igual a menos 2x más 2 o 2 menos 2x. Es lo mismo, solamente cambia el orden de los valores, pero manteniendo los signos. Graficamos esa recta que es la que está en azul. ¿Sí? Y el tercer paso decía elegir un lado. Yo les dije, hay que elegir hacia arriba o hacia abajo de la recta. ¿Cómo se hace eso? Según lo que dice ahí, que es reemplazar. Normalmente esta es la forma más sencilla de poder encontrar cuál de las dos regiones. Y también lo más sencillo es elegir el punto 0,0. ¿Normalmente conviene? Sí que está por ahí cerca del 0,0. Uno usualmente grafica cerca del origen. ¿Sí? De la intersección entre los dos ejes. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. En esta inequación, en cualquiera de las dos, vamos a elegir la segunda. Esto es lo mismo. En esta inequación reemplazamos el x y el y por 0. Si yo reemplazo y por 0, 2 menos 2 por 0. 2 por 0 es 0. 2 menos 0, 2. El 2 es menor que el 0, falso. Como es falso esta afirmación al yo reemplazar, quiere decir que este punto no pertenece a la región que a mí me sirve. Porque dio falso. Entonces, teniendo la recta, yo puedo elegir hacia arriba o hacia abajo. Como el 0, 0 no pertenece, entonces elijo hacia arriba. ¿Sí? Y por eso está marcado aquí con estas líneas la región que es hacia arriba de la recta. Siguiente inequación entonces. Decía la inequación, la segunda del sistema, y menos x menor que 1. Primer paso, despejamos y. Y es menor que, sumando x, x más 1. ¿Sí? Si yo sumo x, me queda al lado derecho, x más 1. Grafico la recta igual a x más 1, que es esa recta de ahí. La que está en rojo. Está en rojo. La recta más gruesa de la entancia. ¿Sí? Ya. Una vez que tenemos la recta graficada, vemos el punto 0, 0. Como les digo, es más fácil de ver. Y usualmente siempre nos va a servir. Al reemplazar acá, y por 0, y x por 0, nos queda que 0 es menor que 0 más 1. 0 más 1 es 1. 1 es mayor que 0. Por lo tanto, aquí nos queda algo verdadero. Como es verdadero, el 0, 0 pertenece a la región que a mí me sirve. Hay que elegir entre lo que está arriba de la recta o abajo de la recta. Y como el 0, 0 pertenece, elijo lo que está abajo de la recta. O sea, tomando el 0, 0. Entonces, achuro para poder saber cuál es la región que me sirve. Y esto se hace en un mismo gráfico. Lo hice aquí por separado, para que fuera más fácil explicarlo. Para que fuera visualmente más sencillo de poder seguirlo. Pero la idea es hacerlo en un gráfico. Ya entonces tenemos el sistema de inequaciones. Entonces, cada inequación se despeja la misma incógnita. En este caso, despejé la y en ambos casos. Se grafica la recta asociada. Ahí está la tabla que yo usé. Desde los valores de menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Reemplacé. Y ahí me dieron los valores y los puntos asociados. Para las dos rectas. ¿Ya? Pero es más que nada como un apoyo. Una vez que graficamos ambas rectas, probamos con el 0, 0. Si pertenece o no. En el caso de la primera inequación no pertenecía. Por eso es hacia arriba del azul. Y en el caso de la segunda inequación, el 0, 0 sí pertenecía. Por eso es hacia abajo de la recta roja. Y nos fijamos. Ahora que tenemos esto graficado. ¿Qué región comprende una intersección entre las dos áreas que nos sirven? Veamos entonces. Aquí no hay nada. No hay achurados en ningún lado. Aquí solamente hay azul. Acá solamente hay rojo. Y aquí entonces tenemos achurado en azul y rojo. Usualmente al trazar dos rectas. O sea, claro, al trazar dos rectas. Si se intersectan, generan cuatro grandes regiones. Ya hay que ver entonces dónde se cumple. Que hay una zona que se están intersectando el achurado azul y el achurado rojo. Que sería entonces esa zona de ahí. Y es una región. A diferencia de lo que veíamos delante. En el caso de una sola variable en que era parte de la recta numérica. En una dimensión. Ahora que tenemos dos variables, son dos dimensiones. Y por eso nos queda entonces una región completa. ¿Qué sería toda esta región? También el conjunto de solución de esta ineguación. Y aquí ya la diferencia con lo que habíamos visto antes. Es que la forma de interpretarlo cambia un poco. En el sentido de que esto es más complejo. Y usualmente se pide más que nada quedarse en la parte gráfica. Son pocos los casos en los que uno pasa a los problemas. Para poder interpretar esta solución. Y obviamente eso va a depender de en el colegio en el que estén. En cómo lo estén abordando el profesor o la profesora. En si lo aborda mal o lo aborda menos. Pero el centro usualmente es en la parte de gráficos. Centrarse en poder resolver hasta aquí. En entender muy bien que esta región es la que corresponde a la solución. De este sistema de ineguaciones de dos incógnitas. Entonces vamos a ver algunas aplicaciones de esta solución. Una es, una posible pregunta es dónde se intersectan las rectas. Entonces eso deberíamos saberlo desde años anteriores. Cuando se vio sistemas de ecuaciones. No de ineguaciones, sino de ecuaciones. Y si recordamos, o si no, lo vemos ahora. Cuando dos rectas se intersectan. Para poder encontrar el punto en el que se intersectan. Lo que tenemos que hacer es básicamente un sistema de ecuaciones. Y ver esa solución. Eso es lo que vamos a hacer. Para ver dónde se intersecta. Resolvemos entonces el sistema de ecuaciones asociado. Tenemos aquí el sistema de ineguaciones. Despejamos la misma incógnita. Y este paso es el mismo que hicimos antes. Entonces se supone que no habría que hacer nada extra. Si ustedes ya encontraron la solución. Y transformamos en vez de los símbolos a iguales. Para que nos queden ecuaciones. Y aquí resolvemos. Pueden usar el método que estimen conveniente. Pero ya que están despejadas la misma incógnita. Que es en este caso el i. Puede convenir usar el método de igualación. Posiblemente vieron tres métodos. Igualación, sustitución y reducción. Y puede que se queden con alguno. Que usen los tres según el caso. Y aquí más que nada conviene igualación. Porque ya están despejadas. Pero no hay ningún problema en usar cualquiera de los tres métodos. Para encontrar la solución. Entonces. Como i es igual a 2 menos 2x. Según la primera ineguación adaptada. E i es igual a x más 1. Según la segunda ineguación adaptada. Podemos decir que estas dos expresiones son iguales. 2 menos 2x. Y x más 1. Se cumple entonces esa igualdad. Y resolvemos la ecuación. Sumamos 2x. Me queda acá 3x. Restamos 1. Me queda 2 menos 1 es 1. Al dividir por 3. 3x es igual a 1 tercio. ¿Sí? Ahí tenemos el x. Y recordemos que para encontrar el y. Una forma de hacerlo. Reemplazar este valor de x. En cualquier ecuación. Por ejemplo la segunda. 1 tercio. Más 1. 4 tercios. Y ahí tenemos entonces el valor de y. Por lo tanto. El punto en el que se intersectan las rectas. Sería 1 tercio como 4 tercios. x 1 tercio. Y 4 tercios. Siempre x como i. Entonces. Se resuelve el sistema de ecuaciones. Del método que usted estima inconveniente. Se llega a la solución para x y para y. Y ese corresponde al punto de intersección de las dos rectas. 1 tercio como 4 tercios. En este caso. ¿Ya? ¿Qué significa? Estamos en ecuaciones. Significa que para un x igual a 1 tercio. Es el valor mínimo que yo requiero para que se cumpla esto. Pero en igualdad. ¿Ya? Como aquí son estrictos. Mayor que y menor que. El 1 tercio justo no está incluido. ¿Ya? Sería como cuando pintábamos. O sea. Cuando no pintábamos el círculo. ¿Sí? Entonces desde ahí en adelante. Se puede cumplir para el x. Y el 4 tercios de ahí también. Puede ser la primera solución. Que no estaría incluido. Esos son básicamente entonces los pasos. A grandes rasgos. Es lo mismo que hicimos recién. Resolver cada ineguación por separado. Que acá es graficar cada recta. Después intersectar. Y aquí también estamos intersectando. Y nos queda básicamente el área que está achurado en negro. ¿Ya? Misma idea. Otra cosa que se puede hacer. ¿Qué valores satisfacen el sistema? ¿Qué valores de x? ¿Qué valores de y? Son todos los que aparecen en esta región. Si se dan cuenta. Estas dos rectas se extienden hasta el infinito. Por lo tanto es una región infinita. Y los valores de x son infinitos. Y el y está asociado siempre al x. Ya no es que sea cualquier y cualquier x. Sino que están asociados. Por ejemplo. ¿Qué valor de acá pertenece? Y uno que se puede ver relativamente sencillo es. El punto 2,1. ¿Sí? El punto 2,1. Pertenece a esta región. Entonces debería cumplir con ambas condiciones. Comprobamos entonces que cumple. Tenemos el ejemplo 2,1. Si reemplazamos estos valores en el sistema. Debería cumplirse. En la primera inequación. Y es 1. Y el x es 2. Reemplazo. Y por 1. Y el x lo reemplazo por 2. 1 más 2 por 2. Debería ser mayor que 2. 2 por 2 es 4. 4 más 1 es 5. ¿5 es mayor que 2? Sí. Ni un problema. Segunda inequación. Y menos x es menor que 1. El x lo reemplazo por 2. Y lo reemplazo por 1. 1 menos 2 es menos 1. ¿Menos 1 es menor que 1? También. Cumple con ambas inequaciones el punto 2,1. Y así va a pasar con cualquier punto que esté en la región que habíamos señalado. La que estaba achurada en negro. ¿Ya? Entonces esa es como otra de las ventajas. que puede ser más fácil encontrar qué valores cumplen de inmediato con ambas inequaciones. Entonces ahora les va a corresponder a ustedes resolver este ejercicio. que es básicamente lo último de esta clase. El poder resolver este ejercicio y responder a esas tres cosas. Graficar el conjunto solución. Encontrar el punto de intersección de estas dos rectas. y verificarse que el punto 2,1 pertenece o no pertenece al conjunto solución. ¿Ya? Cinco minutos y revisamos qué obtienen como región solución de este sistema y cómo responden entonces a esas preguntas que ahí aparecen. Cinco minutos y revisamos. Veamos entonces. Tenemos el sistema de inequaciones. Con esas dos inequaciones que aparecen ahí. La idea es que puedo graficar el conjunto solución. Encontrar el punto de intersección. Y ver si es que el punto 2,1 pertenece o no al conjunto solución. Primer paso entonces. Graficar. Tenemos por un lado que al despejar la primera inequación nos queda en la ecuación asociada igual a 3x menos 1. Y al despejar la segunda y es igual a menos x menos 2. O menos 2 menos x. Y aquí yo puse la tabla que utilicé para poder realizar este gráfico con los valores menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y yo reemplazo y obtuve los puntos respectivos. Entonces. La recta en azul es la de la primera inequación. Y la recta en rojo es de la segunda inequación. Hice la prueba del 0,0. Por ejemplo, para la primera 0 menos 0, 0. ¿0 es mayor que menos 1? Sí. Por lo tanto, el 0,0 pertenece a la parte del azul. Así que va desde el azul hacia arriba. Misma prueba para el segundo. 0 más 0, 0. ¿0 es mayor que menos 2? Sí. Por lo tanto, el 0,0 pertenece a la región en rojo. Así que desde el rojo también hacia arriba. Vemos dónde se intersectan y se intersectan entonces en esa región que aparece ahí en negro. Y ahí estaría entonces el gráfico del conjunto solución que sería la primera pregunta. ¿Sí? Entonces, repito, se grafican ambas rectas que son las rectas que aparecen acá despejando el i y compruebo con el 0,0 para ambos casos. Como mencioné anteriormente, puede ser útil hacer esta parte antes de encontrar el punto de intersección porque a veces estamos lejos del origen entonces puede que no se intersecten cerca y no sirva, por ejemplo, ocupar estos valores. O puede que el 0,0 tampoco nos sirva para ver... No sé si eso sirve. Siempre. El 0,0 siempre va a servir. Segundo, encontrar el punto de intersección. Despejamos lo que hayamos hecho ya entonces de la primera inequación, 3x menos 1, de la segunda, menos x menos 2. Igualamos estas expresiones para resolver el sistema de ecuaciones. Sumo x, me queda 4x a la izquierda. Sumo 1, me queda menos 1 a la derecha. Divido por 4, x es igual a menos 1 cuarto. Reemplazo acá. Menos menos 1 cuarto es 1 cuarto. 1 cuarto menos 2, menos 7 cuartos. Por lo tanto, i es menos 7 cuartos. Recuerden que pueden reemplazar en cualquiera de las dos y les da el mismo valor. Por lo tanto, el punto de intersección es menos 1 cuarto como menos 7 cuartos. Y si volvemos acá, tiene sentido que sea menos 1 cuarto en x y menos 7 cuartos en y. La intersección está justamente en valores similares a esos. Tercero, entonces, tenemos el punto 2,1. ¿Pertenece o no pertenece? Hay dos formas de saberlo. La forma rápida en que usualmente funciona es vemos el 2,1 que no está en la región. Como no está en la región, no es parte de la solución. Otra forma de verlo sería corroborar algebraicamente. Reemplazamos los valores en la primera ecuación. Como es 2,1, siempre 2x, 1y. ¿Ya? Siempre x como y. Reemplazamos x por 2 e y por 1. Si reemplazo en la primera me quedaría 1 menos 3 por 2. Sería 1 menos 6. Eso es menos 5. ¿Menos 5 es mayor que menos 1? No. Basta con eso, con que 1 no se cumpla para que no cumpla con el sistema. Porque de hecho la segunda que sería 2 más 1 mayor que menos 2 3 mayor que menos 2 sí cumple. Pero si en 1 al menos no cumple entonces no cumple el sistema. Porque la gracia de resolver un sistema es que se cumplan todas las inequaciones. ¿Ya? Entonces con 1 que no queda anulado. Por lo tanto el 2,1 no pertenece al conjunto de solución en este caso. Resumen entonces de esta clase. Vimos sistemas de inequaciones con una variable. ¿Qué teníamos que hacer? Resolver cada inequación por separado. En la misma recta numérica graficábamos y veíamos la intersección. Esa intersección corresponde a la solución. Casos especiales no hay intersección. Si no hay intersección no hay solución o la solución es vacío. Y también está el caso en el que el del mismo valor pasa hacia la derecha y hacia la izquierda y se está justo considerando ese valor. Entonces ese valor es la única respuesta. Vimos también el sistema de inequaciones con dos variables que es lo que hicimos recién. Se despeja la misma incógnita normalmente la y. Se grafican las rectas asociadas y en la intersección de estas rectas tenemos que ver hacia qué área usualmente probando el punto 0,0 que es el más sencillo. Vemos si el 0,0 pertenece o no. Y así vemos hacia arriba o hacia abajo de la recta. O sea, lo que hacemos básicamente siempre es graficar el conjunto de solución de cada inequación y después intersectamos. Como es un sistema la intersección siempre le corresponde al conjunto de solución. ¿Ya? Que es lo mismo que hacíamos entonces en el caso del sistema de ecuaciones. Entonces, ya revisamos lo que era resolver inequaciones en la clase anterior, cómo resolver el sistema de inequaciones en esta clase. En la siguiente clase seguimos con inequaciones pero la diferencia va a ser que ahora vamos a partir desde los gráficos para poder interpretarlo. O sea, nos vamos a dedicar un poco más a lo que vimos al final de esta clase. y después nos dedicamos a revisar algunos ejercicios y problemas siempre asociados a lo que es inequaciones. ¿Sí? Muchas gracias por su presencia. Por ver la clase. Se agradecen las preguntas y recuerden que siempre que hayan teniendo dudas las pueden ir realizando para que no haya problemas y no quedan dudas para las clases siguientes. Nos vemos entonces el martes a las 7 para la siguiente clase. Con 34 años de historia la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes con el desafío de formar con valores educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del sistema único de admisión de las universidades tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez valores calidad y vocación pública.